Guanatos, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la gente preciosa de Guadalajara? Yo soy Alan Magneto y bueno, pues en esta ocasión, ustedes ya saben muy bien que vamos a estar en la, en esta maravillosa arena BFG el 31 de mayo, pero lo que quizás mucha gente no sabe es que vamos a estar despidiéndonos de los 90's Pop Tour, así es, 90's Pop Tour, nos despedimos específicamente de Guadalajara con este 360, hay sentimientos encontrados, hay mucha tristeza por un lado y nostalgia, pero por otro lado un gran entusiasmo de seguir adelante este cierre de 90's Pop Tour, en esta ocasión le toca a Guadalajara, pero continuamos hasta fin de año, como dijo el buen Ari Boroboy, con esa voz tan viril que lo caracteriza, muchas gracias, 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 es lo único que les puedo decir, gracias y muchísimo amor, gracias por todo, gracias Guadalajara, nos vemos el 31.